Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo temer más que posar ni adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asomlo de ti Y no me quiero conformar Y probar y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfil de a tus pies Que mi vida sea para ti Cuando pienso en tu amor y en todo lo que has dado Te salve por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tus generos y no me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Enseñame a amarte y a vivir Con tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfil de a tus pies Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para el bien Y que al final será mucho mejor lo que adentro Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Si hubiese estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre tu ir Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Si hubiese estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Que quien final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Si hubiese estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado 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 Contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la belleza de tu semón Y compruebo la pureza del corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y a venta a ti Del hambre de ti te adoraré Nuestra ropa de ti Mi corazón te adora a Dios Y siempre en Dios está para adorar y condenbar tu santidad Te adoro a mi Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti 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 Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Te adoro a ti 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 Que pa' esta hora he llegado, a este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Pa' esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus flores para hoy me encontré Y no me imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me entonjara algo Veo muchas veces que la timidez me lo envió Pero muchos dicen tanto dudar Que al fin llegue y yo entiéndeme Que pa' esta hora he llegado, a este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Que pa' esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que pa' esta hora he llegado, a este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Que pa' esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus claves para hoy me encontré Que pa' esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Que pa' esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Vergona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años voy crucificada Mi cuerpo escupido y ensangrentada Lleve todas tus compas sobre mi costal Para darte la vida eterna como en realidad Y hoy soy quien preguntas, por ti no me escuchas Por ti no me mires, por qué no me hablas Hablar un poco así, a veces creo que ponerte Y dices que me amas Te has hecho de por tantos razones Has cambiado mi memoria por tus sentimientos A veces por las noches ven voy que despierto Pero ya no te importa hablarme en un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas más Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novenas que de mi palma Mi alma es usarte, que amas es mi loya Y en mi deducción que le amas es tu culpa Que conduce el mundo cada vez que vamos Pues en tiempos la vuelta Se amó, se amó, se amó Recuerda cuando amó, estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en tu despensa En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en chacos Tiene una nueva vida que abre entre dos puertas Tiene tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes esas dos maletas Te vas a inventar, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Contrón por mi Nueven capítulo 스트 por mí Desde la Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Tú 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 me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Y mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Gracias por ver el video Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma tiene y la eternidad Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Me ha sostenido Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Porque tu diestra Y en la sombra de tus alas 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 Y en la sombra de tus Americanos Y en la inseguridad Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas más de ti. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. 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 abrazó y nunca soltarte más comprando que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado hacía lo que hizo pero yo nunca pensé te doy era poco los detalles las pequeñas cosas lo que parecía no importante son las que amas mi madre y mi mente al recordarte ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo quiero que soltarte más comprando que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado hacía lo que hizo pero yo nunca pensé te doy era poco más comprando que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado hacía lo que hizo pero yo nunca pensé te doy era poco te doy era poco te doy era poco Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios hay pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Con tu gracia estoy aquí Dios hay pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios hay pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Con tu gracia estoy En la intimidad Al arribo de tu odia Puedo estar junto a ti Al arribo de tu santidad Estoy maravillado Al arribo de ti Y tu amor Nunca más seré igual Al arribo de tu santidad Al arribo de tu santidad Al arribo de tu santidad Dios hay pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios hay pactos Dios hay pactos Confío en tus promesas Rescanso en tu santidad Rescanso en tu palabra Con tu gracia estoy Amor 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 Dios del Paco Que guardas tus prondezas Descanso en tu palabra Que guías mi destino Dios del Paco Amor Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, oh tuyas ya estoy en la caída. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos. Menos del Espíritu Santo que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. ¡Gracias por ver el video! 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 Preciosa sangre fluyó por abajo Sobre el cielo Tus penas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa santa que me transformó Jesús, Jesús Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús Jesús Oh, hay poder en la sangre Que fluya por amor Hay poder en la sangre Quieres ver amor Tu sangre me transformó Tu sangre me perdono Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre Me transformó 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 Te adoro, te llamamos Y la goza, abres camino Cumples promesas, nos sentí nieblas Y Dios, así eres tú Y la goza, abres camino Cumples promesas, nos sentí nieblas Y Dios, así eres tú Aquí estás, santando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, santando mi corazón Te adoro, te adoro, te llamamos Y la goza, abres camino Cumples promesas, nos sentí nieblas Y Dios, así eres tú Y la goza, abres camino Cumples promesas, nos sentí nieblas Y Dios, así eres tú Aquí estás, santando mi corazón Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Hoy siempre te llamamos Y la goza, abres camino Cumples promesas, nos sentí nieblas Y Dios, así eres tú Y la goza, abres camino Cumples promesas, nos sentí nieblas Y Dios, así eres tú 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 Tú eres poco, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Mi corazón y mi adoración Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú, mis señores Mi única verdad Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y cual siempre te alabaré Tú eres poco, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres poco, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Eres poco, poderoso Tú eres poco, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmesible y no hay nadie como tú Eres loco, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmesible y no hay nadie como tú Eres loco, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmesible y no hay nadie como tú Eres loco, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmesible y no hay nadie como tú Eres fuerte, inmesible y no hay nadie como tú Tuve mi alma que me brinda A cambio de amor recibo es vida No hay estrella, todo es fantasía Sé que tus cariño son más que lluvia Tu aliento moja mierda como frío Y ahora es tiempo de salvar tus heridas Levanta tus heridas Levanta tus heridas Como abuadina No importa Que las horas se levanta en carta Y que el sol salga por donde salva Te quiero Y siempre lo gritaré en el cielo Si propiezas aquí estás sincero Mi alma está abriendo a ti Como arena y tu hermoso no es Cuando muestra hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida En mí las horas se levanta en carta Y que el sol salga por donde salva Y que el sol salga por donde salva En milas horas se levanta en carta Y que el sol salga por donde salva Te quiero Que siempre lo gritaré en el cielo Si propiezas hay que estar sincero Mi alma está libre A ti como arena Mucho más Mi voz no acuerde Que es mi no ser Vuelvemos un gusto ver Aunque termine ser Vuelvemos una serie Pero estás junto aquí Una serie Pero estás junto aquí Muy dentro de mí No importa Que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salva Te quiero Y siempre lo gritaré en el cielo Si propiezas hay que estar sincero Mi alma está libre Y nunca tiempo Que el sol salga por donde salvan en el cielo Y que el sol salga por donde salva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.